En este video vamos a ver cómo representar esta serie, que es de la inflación en un modelo Harima. Bueno, entonces nos dice los datos de la inflación interna, medida trimestralmente como variaciones porcentuales anuales. Entonces tenemos los datos, que son trimestrales, y podemos copiar la alivius. Bueno, entonces, desde 1966 hasta 1980, entonces, 1966 hasta 1980, cuarto trimestre. Bueno, son los datos trimestrales, quarterly, entonces presionamos OK. Y copiamos los datos. Cuando es separación por decimales, aquí tiene que estar separado por un punto, ¿no? Si es coma, no lo va a aceptar elivius. Entonces, ya está. Y, bueno, esto lo borro porque aquí ya tengo los datos de la inflación. Bueno, puedo graficar primeramente para ver cómo es la serie. Un gráfico de línea. Entonces, aquí podemos ver que la inflación en estos periodos ha sido baja, pero ha ido creciendo. Y realmente ha tenido un periodo de inflación que ha llegado a su pico en 1977. Y, bueno, ahí ya ha comenzado a bajar. Bueno, entonces, primero lo que tenemos que hacer es ver las raíces unitarias. Para eso podemos hacer el test de raíz unitaria de Dickie Fuller. En este caso, vamos a ver qué incluir en la ecuación. Intercepto, tendencia, intercepto o ninguna. Bueno, en este caso, tiene un intercepto. Pero no creo que tendencia, intercepto, porque aunque en la gráfica parece que, bueno, crece a veces, ¿no? Pareciera que tiene una tendencia, pero también la teoría nos respalda que la inflación no tiene una tendencia, no es creciente en el tiempo. Entonces, solo le vamos a poner intercepto. Bueno, y tenemos los resultados. La hipótesis nula es que el misterio de inflación tiene una raíz unitaria. Y, bueno, comparando el T o el valor del estadístico con los valores críticos, podemos ver que esto es menor en valor absoluto a nuestros valores críticos. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula a un 5%, bueno, al menos un 5%, ¿no? Al 10% sí se rechaza y al 1%, bueno, no se rechaza, ¿no? Entonces, también lo puedes ver por el valor probabilidad, pero al 5% no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, lo que podemos hacer, porque también esta serie es trimestral, ver si tiene más de una raíz unitaria, no solo en la frecuencia cero, sino en la frecuencia estacional. Y para eso, lo que tenemos que hacer es realizar el test de Heggy. Bueno, entonces, yo tengo Ibius 10. En el Ibius 11 vi que el test de Heggy ya está aquí como opción. Bueno, un test para ver raíces unitarias estacionales. En el caso del Ibius 10, tal vez unas anteriores versiones de Ibius, lo que tienen que hacer es irse aquí a Add-ins y Manage Add-ins. Y bueno, yo ya lo tengo instalado, pero bueno, tienen que irse ahí a Available y tienen que tener conexión a Internet, por si acaso. Y aquí está el test Heggy. Obviamente, aquí le presionan Instalar, bueno, o doble clic. En este caso, yo ya lo tengo. Lo único que voy a hacer es actualizarlo. Bueno, y ya lo van a tener así. Entonces, en este caso, bueno, me voy a Proc, me voy a Add-ins y cuando lo instale en el Heggy va a aparecer aquí como opción. Bueno, entonces, tengo la serie de la inflación. Aquí los... Aquí, ¿qué le voy a poner a la regresión? Bueno, como dije, no tiene tendencia. Le vamos a poner un intercepto y variables estacionales. Bueno, entonces, presiono OK. Y bueno, aquí tengo el test de Heggy. Entonces, aquí tenemos la hipótesis, las hipótesis nulas. La primera hipótesis nula nos dice que tiene una raíz unitaria que no es estacional. Bueno, en la frecuencia, cero. Entonces, nuestro p-valor es mayor a 0,05, por lo tanto, no rechazamos esa hipótesis nula. No rechazamos la hipótesis de que esta serie tenga una raíz unitaria en la frecuencia cero. Entonces, deberíamos diferenciar una vez. Pero vamos a ver las frecuencias estacionales. Entonces, en este caso, la frecuencia estacional dice dos cuártires o dos trimestres por ciclo. Bueno, en este caso, un bimestre sería. Esto es menor a 0,05. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, rechazamos esta hipótesis que tiene raíz unitaria en la frecuencia bimensual. Bueno, en este caso, si tuvieras raíz unitaria, se diferenciaría dos trimestres, o sea, un bimestre. Bueno, entonces, y aquí también rechaza la hipótesis nula. También la hipótesis nula de raíz unitaria en la frecuencia estacional, pero en este caso en la trimestral, se rechaza la hipótesis nula. Y bueno, entonces decimos que tampoco tiene una raíz unitaria en la frecuencia estacional. De hecho, no tiene raíz unitaria en la frecuencia estacional. Solo tiene una raíz unitaria en la frecuencia 0. Como tiene esta raíz unitaria, lo que tenemos que hacer es diferenciar solo una vez. Bueno, entonces... Y bueno, también eso podemos verlo aquí, ¿no? En el test de Dickie Fuller. Que si nosotros aplicamos la primera diferencia, entonces... Bueno, en este caso, el valor del test estadístico en valor absoluto es mayor a los valores críticos en valores absolutos. O también podemos verlo aquí. Y entonces, se rechaza esta hipótesis nula que la diferencia de la inflación tiene una raíz unitaria. Bueno, entonces ya es estacionaria. Porque rechazamos la hipótesis nula que tiene una raíz unitaria. Bueno, entonces mi serie ya es estacionaria con la primera diferencia. Y por lo tanto, cuando es estacionaria ya podemos identificar si es un modelo AR o es un modelo MÁ. Bueno, entonces para eso vamos a ver el correlograma. Necesitamos saber de la primera diferencia, ¿no? Entonces, en este caso... Bueno, en este caso está un poco difícil, ¿no? Pero podemos identificar algo. Podemos ver que, por ejemplo, en la autocorrelación parcial, parece que hasta el rezago 8... Bueno, es... O rebasa los intervalos de confianza y de ahí cae dramáticamente. Bueno, entonces... Está caída y bueno, y se queda ahí. No significativos. En la autocorrelación parcial. Mientras que la... La función de autocorrelación simple parece que tiene una... Decae también, pero con... Más lentitud. Bueno, entonces en este caso... Y aquí, bueno, este es significativo. Y por lo que podemos ver, por ejemplo... Podríamos... Podríamos decir que tal vez... Bueno, esto se explica también por qué... Son datos trimestrales. Entonces, cuando son datos trimestrales, puede tener hasta... Rezagos o uno de lo ar, uno de lo mad. Está de orden 4, ¿no? Justamente porque son trimestrales, ¿no? Tal vez aquí de 8, ¿no? Vamos a hacer algo. Vamos a probar el rezago 4 para ver... Como es datos trimestrales. Y en este caso podemos decir que... Como esto cae... Lentamente y bueno... Y esto cae en el octavo rezago. Vamos a ver hasta el cuarto primero. Porque esto es muy significativo. Y cuando haya esto, parecería ser un MA4. ¿Verdad? Y... Pero también, el primer rezago es significativo. Por lo tanto, también puede ser un... A4. O A1. Podemos probarlo mediante ya la estimación. Entonces, en este caso... Podemos estimar el modelo. Lo que pongo es LS. Pongo... Aquí. Aquí arriba. Y... Pongo LS. Un espacio. La serie. En este caso es la inflación. Una constante. Y bueno... Voy a poner aquí primero... El modelo con... Vamos a ver el primero... Primero el modelo con... Con cuatro... Con... Un modelo de ART... Cuatro. Y también con un MA4. También con un MA4, ¿no? Entonces, en este caso... Lo estimamos. Y bueno, tenemos esto. Obviamente, para comprobar que si este modelo tiene una buena propiedad de estadística, podemos ver que... Podemos ahora ver las correlaciones, pero en este caso sería de los residuos. Y bueno... En este caso, bueno... Ruido blanco. Entonces... Parcialmente estaría bien, pero bueno... Podemos estimar algunos modelos más. Podemos este... Guardar... Como una ecuación 1. Y vamos a comparar los criterios... De información. Bueno, entonces... En este caso también... Tenía la sospecha de que este modelo... Puede ser un... AR1... Pero con 4... O un MA4 también. Entonces... Bueno... Teniendo este modelo... Podemos comparar... Los criterios de información... De Akaike, de Schwarz... Y Hanan Quinn... Con estos criterios de información. Entonces, en este caso parece que estos... Son menores, ¿verdad? Entonces... Este sería un modelo... Mayormente preferido... También lo podemos... Guardar... Y podemos incluso... Hacer una prueba más... ¿No? De... De que en vez de... Un AR... Puede ser un AR4... Bueno, pero en este caso... Las funciones de una... De la autocorrelación que vimos... Parecería que eran más... Un MA4... Vamos a presionar Enter... Y bueno... A ver... Podemos... Techar esto... Que... Tiene mayores criterios de información... En este caso estos son incluso mayores, ¿no? Entonces... Bueno... Parece que... Nos vamos a quedar con este modelo... Porque tiene... Los menores criterios de información... Y bueno... También aquí podemos comprobar también... De que... Los recibos son ruido blanco... Y bueno... En este caso son... Ruido blanco... Podemos verlo también por el... Por el... La probabilidad... Y sí... Son ruido blanco... Entonces... En este caso... Parece que este es... Un modelo preferido... El modelo de inflación sería un... Ar... Bueno... Un Arima... 1... 1... Y con... 4... Guy... Y un ma de orden 4, ¿no? Una Arima... 1... 1... 1... 1... 1... 4... 1...